Ok chicos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Luigi's Mansion Así es, bueno ya, dejemos ese tipo de entradas porque como que no queda En el episodio pasado pues vimos que rollo con la historia, vimos que Luigi se consiguió una mansión en el Tianguis Friki Y no le fue muy bien porque resulta que nuestra mansión está llena de espectros y fantasmas Y espectros y fantasmas es la misma cosa, pero bueno Pues estuvimos empezando con nuestra aventura aquí en la mansión Empezamos a recoger muchísimas monedas, así como lo estoy diciendo ahorita Porque queremos una devolución Y pues también derrotamos a dos mini jefes que son los únicos de esta primera parte Y en este episodio pues haremos la misión contra el jefe de la primera zona Ok, ¿qué tenemos que hacer para el primer jefe? No, no tenemos que agarrar la pelota, pero yo la quise agarrar porque sí Lo que tenemos que hacer es moverse este cabellito, porque eso le molesta al bebé Ok Bebito, no hagas teletransportación porque eso sí me asustó Oye, ¿quieres jugar conmigo? Ah, cuando se trata de un bebé jugando O sea, cuando se trata de un bebé en la mansión Ok, ahí pasó un glitch, no tengo idea de qué pasó Ah, lo siento, Cito Ok, al bebé no le gustó que me llevara su osito de peluche No, no me pegues, no me pegues No me pegues, no me pegues Niño, niño, ey Mocoso Mocoso, tengo capturados a tus padres ¿Crees que no me puedo encargar de ti? Ven acá, Mocoso, ven acá más Atrapa la pelota ¡Toma, Mocoso! ¿Qué creí? Que no me puedo deshacer de un bebito como tú Me hiciste de tus padres Seguramente los que capturé fueron sus padres ¿Tú me has hecho molestar? No sé Solo quería jugar contigo Ahora te odio ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Ya tuve suficiente ¿Pequeño? Ahora crecerán los pequeños Los pequeños Ahora Los pequeños 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 Pero ahora vamos a hacer ¡Go, go, 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 go! What the fuck? ¿Qué? Algo así decían No me crean mucho Ok, Luigi Creo que estamos en un problema Creo que no debimos meternos con ese bebé Wow, what the fuck ¿Qué está pasando, Luigi? Wow Caballos de madera que flotan Caballos de jugueta, obviamente Oh my god Oh, what? Ok, eso no me está gustando No pongas esa cara ¿Qué te pasa? No Ok, sacó su jugueta What the fuck Como que guiñó Me dijo Atáquenlo Ok Este bebé tiene problemas Ok No entiendo cómo es que los padres Quisieron parir a ese niño Ok Niño, no tienes problemas Y... Ok Como lo que hicimos en la primera parte Este, lo que tenemos que hacer es Agarrar uno de estos balones Y obviamente golpear al niño ¡Toma, amor! Barbón Aunque no tienes barba Pero bueno Aquí es donde les decía Cada jefe tiene su táctica Para liberarse Ok Aquí tengo suerte de ya llegar Casi hasta los 50 ¡Uy! Ok Esa táctica tiene el bebito De que hace un giro Y rompe la cadena Ok Entonces Por lo menos Los dejamos hasta en 40 Eso es algo Muy bien El bebito ahorita va a estar rebotando En su camita Por favor, bebé No hagas eso Tus padres te dijeron Que no debes brincar en tu Camita En tu cuna Porque la vas a romper Porque estás gordito Ok Como pueden ver ahora Los caballitos van más rápido ¡Uy! Ok No, 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 no Doble caballito Ok Uy, eso estuvo cerca A ver pues A mí me traen las pelotas ¡Las pelotas, viejo! ¡Las pelotas! Porque no estás viejo Pero bueno Ok, ahí la tengo La tengo, la tengo, la tengo Lo bueno es que Cuando estoy en una pelea Con mini jef Con jefes Este Así no pierdo monedas Tampoco ellos me dan monedas Pero pues Digo, es lo justo ¡No! ¡Me faltaron tres! ¡Maldita sea! ¡Eh, espérate! ¿Estoy perdiendo monedas? Según yo no perdí monedas Bebé tramposo Ok Por lo menos ya lo vamos a derrotar No me voy a quejar No me voy a quejar Ok ¿Quieres apurarte, bebé? ¡Deja de hacer eso! ¡No me pongas esa cara! Que Luigi se asusta Y después ya no quiere jugar Ok Seguimos esquivando los caballitos ¡Ay! Por favor, bebé ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! Ok Adelante, bebé Lánzame las pelotas ¡Las pelotas! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y mis pelotas? ¿Dónde están mis pelotas? Quiero pelotitas ¡Maldita sea! Se me fueron las pelotas Es en serio ¡Ah! ¡Maldita sea, bebé! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Por poco y la riego Ok Vamos a ver Si esta vez se tiene la pelota Perfecto Muy bien Agarramos la pelota Deja de aplaudir como Menso No sé Y perfecto Capturamos al jefe De esta primera parte ¡Ajua! Muy bien Y ahora sí Se encendieron las luces Eso significa que ya está todo en la normalidad Muy bien Vamos a revisar Si hay algo por aquí Que nos puede recuperar Excelente Muy bien Esos corazones grandes Te recuperan toda la vida Ok chicos Les presento La primera llave especial Y tiene una musiquita muy tenebrosa Así es Estas llaves Este Abren puertas especiales Obviamente Luigi Y... Oh sí En mi teléfono Luigi ¿Puedes oírme? Oh gracias al cielo que estás bien Perdí el contacto contigo por un momento Y estaba preocupado Eh... ¿Puedo ver que has derrotado esa criatura en una larga batalla? ¿No es así? ¿Por qué no vienes acá a mi laboratorio? Eh... Voy a... Voy a... Voy a... Poner prisioneros a los fantasmas El... Atrapa espectros 3000 Tiene... Esa función Le voy a descargar más aplicaciones No es un iPhone, güey Ok, no En realidad no dice eso Pero pues Ya sabe Eh... Buen trabajo Luigi Ahora dame esos fantasmitas Que los voy a poner prisioneros Sí, 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 sí Ya, ya sé, ya sé Ok Muy bien Colocamos nuestra... Maquinita Ahí pasan los entes Ahí van Los tres fantasmitas que capturamos Bueno, obviamente fueron más fantasmas Pero nos referimos a los mini jefes y al jefe Muy bien Wow Esa máquina Es normal Que haga eso Ok Eh... Los está imprimiendo O algo por el estilo Ok Ok Necesita esto Un poco de esto Y por último Podemos presenciarlos Como un bonito cuadro Ok Esa cara del bebé no me gustó Ok Y el padre Y... Ahora sigue la madre Ah Alegrandose el cabello Arreglándose su cabellito Mmm Eh... Bueno Esos fantasmas Ya regresaron a sus pinturas Gracias por ayudarme Luigi ¡Ojo! ¡Lo logramos! Ok Ahora atrapaste en el área 1 A Neville A Neville Lidia Y... Chaun... Chauncey Ok Los nombres de los fantasmas Has capturado un total de 3 fantasmas ¡Guau! Un nuevo récord Ok Conseguí 6 mil de monedas Ok Ok Llevo un total de... 6 millones Entonces tenía que... Tengo que juntar 10 mil millones Para hacer eso del juego completo O algo así No me acuerdo Ok Pero al parecer si nos dan este dinero Por las joyas especiales Eso me alegra Vamos a guardar Vamos a guardar Esta vez si conseguí demasiado dinero Muy bien ¿Qué quieres hacer Luigi? Pues ir a la mansión Ok Nos queda... Llevamos 8 minutos Bueno Entre 8 o 9 Tal vez 10 minutos Ok Pues chicos Como conseguimos nuestra primera llave especial Como pueden notar Ha habido puertas que se ven de esta forma Entonces al obtener nuestra llave especial Podemos absorber esto Ok Ok Estos espejos nos van a ayudar muchísimo más adelante Pero como decía Cuando obtenemos una llave especial Provocamos que las puertas con espinas Brillen en el centro Y se bañan las espinas Muy bien Y con nuestra llave especial Abrimos estas puertas especiales Abrimos la puerta con un poquito de miedo Y entramos A la segunda área Que esta chicos Creo que es un poco Esta área es un poco larga Creo La verdad no me acuerdo si era esta o la que sigue ¡Wow! Murciélagos dorados Creo que estos si dan dinero No, no dan dinero Ni mocos dan dinero Ok No hay nada por aquí No Ok Es una puerta Si es una puerta Pero no la puedo abrir Perfecto A ver Vamos a ver como esta el rollo con este lugar A ver Podemos irnos hasta la derecha Que hay una puerta allí O podemos irnos siguiendo el pasillo Acá Miren, miren Ok Podemos ir por acá Según yo Yo podría Ah, está, está Perfecto Ok, para moverse así libremente es con el C-Stick Ok, como decía Podemos ir libremente por aquí Bla, bla, bla Seguir con este pasillo Y ir a esta puerta Creo que aquí es el baño Entonces Vamos a ir primero por allá Para el baño Y después iremos al otro lugar Por cierto chicos Desde ahorita les digo Y me lo he aprendido desde hace mucho Esta puerta es una trampa Así es Así que tengan cuidado Probablemente Lo dije demasiado tarde Y ya los atrapó la trampa Ok Fuck Ok No puede atrapar al fantasma Pero bueno Ok Tengamos cuidado aquí con los fantasmas Te tengo Muy bien Lo bueno es que estos fantasmas Son enfadosos nomás Pero tienen cero de vida Y te dan un mini corazoncito Ok A ver Vamos a ver que es Si es el baño Ok Aquí hay un corazón Wow Wow Ok Aquí hay fantasmas Y me veo el rollo de que Está oscuro y Hay que hacer algo aquí Ok Tenemos que esperar A que aparezcan los fantasmas Ven acá Maldito Perfecto Y así arreglamos el lugar Y allá arriba hay una llave Alguien me está marcando Parece que tuviste un problema Bla 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 Si 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 no me interesa Ok Vamos a ver que hay aquí adentro Parece que solo una tina Ok Ven a mi llave Ven a mi Gracias Y tenemos una llave Muy bien Y esta llave abre esa puerta Ok Pero antes de ir a ese lugar Quiero ir a visitar Que es lo que hay hasta la derecha Del pasillo que estamos En el pasillo que estábamos antes Entonces vamos para allá Malditas ratas Venga Malditas ratas No Me están haciendo perder mi dinero Me están haciendo perder mi dinero ¿Cómo es que me están perdiendo Tan fácilmente? Ok Perdón Ok A ver Vamos por acá Oh Por favor Por favor Tío 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 Por favor No me molestéis Ok Ok Perfecto Aquí hay más dinero Dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Ah Ok El sótano Ok Aquí no podemos hacer mucho por ahora Más adelante vamos a hacer Este Cosas aquí en el sótano Ok Oh 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 Este ratón Este ratón Es como el que vimos hace poco ¿Se acuerdan? El que nos daba mucho dinero Entonces Ok Lo bueno es que lo atrapé la primera Wow Ok Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos más dinero 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 Ya saben que el dinero es dinero El dinero es dinero 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 Aprende algo dinero Y eso Ok Aquí aparecen unos Shy Guys especiales Que para capturarlos Tenemos que absorber sus máscaras Y luego absorberlos Como si fueran fantasmas normales Muy bien Ahora hay que esperar a que Ajá Ok Cuando ya no tienen pareja Te empiezan a atacar a ti Esto es algo espantoso chicos Porque son como Shy Guys fantasma Entonces Como que Si los absorbes la máscara Ya ves que hay allá atrás Entonces Te da algo de Cosa Bueno A mi me da algo de cosa Ven aquí ¿Y por qué no te puedo atrapar a ti? A ver Ven acá Ven acá ¿Cómo es que no quieres venir? Ven para acá Dito Shy Guy Cosa No 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 puede ser No puede ser No puede ser Vengan para acá Ven para acá Los dos Los dos Vengan acá Bueno Tú ven para acá Ven para acá Muy bien Muy bien Tenemos Uno de una pareja Y tenemos al segundo miembro De la pareja Si lo tenemos Si lo tenemos Si lo tenemos Perfecto Lo tenemos Muy bien Ahora falta esta parejita Muy bien Los tengo los dos Los tengo los dos Los tengo los dos Es más difícil capturar Dos fantasmas a la vez Porque corren en diferentes direcciones Entonces es más complicado atraparlos Oh Aquí está la pareja principal De la noche Ok Creo que me tengo que esperar A que hagan su vals Oh la verdad no me acuerdo Creo que No me acuerdo Que tengo que hacer Algo tenía que hacer Ah Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cada vez que se Como que se le declare Los tenemos que atrapar Ok 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 Vengan acá Parejita bonita No se preocupen Ninguno de los dos Va a desaparecer por individual Van a desaparecer juntos No los voy a llevar juntos Perfecto Al primer tiro Excelente Soy todo un cazafantasmas experto Muy bien Agarramos nuestras perlas Nuestras perlitas Muy bien ¿Ya son todas? ¿Ya son todas? Ok Bueno pues agarramos nuestro tesorito Y obtenemos otra llave Estupendo Muy bien Y esta abre la puerta de atrás Ok Mario Ok Vamos a abrir la puerta Y que aquí Que aquí Oh Miren Miren Wow Ok Fantasmas Más fantasmas Vamos por estos Fantasmitas normales Que no son difíciles Ay perdón Ok Estos fantasmas Son otro de los fantasmas Tediosos Pero estos chicos Este no te golpean Sino que Tratan de Ahorcarte Y mientras más tiempo Te están ahorcando Pues obviamente Están quitando más rápido La vida Ok Aquí está otro de los fantasmas No 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 te vayas No te vayas Maldita sea No lo tenía Rayos Chicos Lo malo del fantasma azul Es que no vuelve a aparecer En el mismo lugar Si se te escapa Se te escapó Y miren ¡Ah! ¡Qué trasera! Ven acá Todos por su culpa Ya tenía Ese fantasma ¡Ah! Ay Dime que vuelve a aparecer Por favor Tiene que volver a aparecer Tráemelo de vuelta A ver A lo mejor Si salgo de la habitación Este sí Pueda Si puede Si puede Si puede Por favor Dime que si salgo De la habitación Este reaparece Por favor ¡Oh ya! ¡No! No reaparece Maldito fantasma Maldito Ok Como pueden ver En el espejo Bueno Ahí como pueden notar En el espejo Hay un botón aquí atrás Entonces vamos a presionarlo ¡Oh! La pared se mueve ¿Dónde hemos visto esto antes? Ok Sé que en este let's play Es la primera vez que vemos paredes Moverse Pero digo En muchos juegos Vemos paredes Moverse Ok Peligro Y se ve como la cara de un Bú oscuro malvado ¿Qué me importa? Digo Rules for the win Bueno Luigi rules Aquí no hay reglas Presionamos el botón ¿Y qué hay? ¿Un refrigerador? ¡Wow! Ok Es un bus ¿Quién es? ¿Quién es el que nos despertó? ¡Oh! ¡Es Luigi! Miren chicos Luigi finalmente nos liberó Parece que es el hermano Bla 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 Oiga chicos Tiene La máquina de Iggy ¡Todos asustados! ¡Uf! De buena no me asustaron a mí No perdón Esa es la voz de Mario De buena no me asustaron a mí ¿Qué está sonando? Ah en mi teléfono Creo que llevan como 5 veces Y ya tengo 10 llamadas perdidas Ok ya Luigi ¿Estás bien? Eh ¿Qué fue eso? Eh no La verdad ni siquiera está preguntando Ya ¿Saben qué? Sí nos está diciendo que los Bú oscuros Se escaparon Que no debíamos hacer eso Pero pues ya lo hicimos Ahora tenemos que atraparlos Y nos van a causar problemas Eh Te estaba esperando Joven Luigi Bla 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 Sí Ya lo sé Déjenme en paz Ok bueno Creo que este tipo Nos va a trolear todo el video Sí Los Bú oscuros Se van a estar brincando Eh No los puedes atrapar Como los fantasmas normales A los Bú oscuros Ese es otro detalle de los Bú oscuros Eh Son muy rápidos también Bla 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 ¿Dónde quieres ir? A la mansión Obviamente ¿No? Ok Vámonos a la mansión Y Eh Creo que iremos Bueno En realidad no tenemos No tenemos una llave O sí Ahora vamos a regresar al lugar Ah Miren Miren Ok 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 El doctor nos agregó Un sistema de sensor Pueden ver Wow Ok Ahí hay un Fantasma amarillo Ven acá Ok Como pueden ver Ahí tenemos como un sensor Allá arriba Eh Del Del Game Boy Color Eh Ahí en esa parte Bueno Donde nos están mostrando el dinero Y Pueden ver que ahí De azul cambió a amarillo Eso quiere decir que Si está en amarillo Significa que aquí hay un Bú Y cuando se pone en rojo Significa que está cerca del lugar Donde está escondido Wow Ok A veces te ponen trampas Así que cuidado Ok Nos sigue aquí No nos sigue aquí Entonces significa que está por acá Está en esta silla Sí Ok Hola Soy un Bú La 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 Ok Lo que tenemos que hacer es Simplemente succionarlo Pero no lo vamos a poder succionar Como cualquier fantasma Este Aquí tenemos que movernos como idiotas Para poder atraparlo Muy bien Tenemos uno de 50 Ok Sí Sí Blablabla Blablabla Eh Ahorita chicos no se asusten Eh No son muchos los Bú Que vamos a estar atrapando Porque los vamos a estar viendo muy seguido Entonces No se preocupen Es fácil atrapar a los 50 Y claro Este Obviamente No es necesario atrapar a los 50 Bú Para el 100% del juego Ok Ok Ya encontramos al Bú De verdad Muy bien Muy bien Muy bien Ven aquí Ven aquí Ven aquí Muy bien Dos Bú Muy bien Ah Lo que les decía No es fácil Digo Es fácil capturar los Bú Eh Porque van Los van a Los vamos a estar viendo en cada sala Pues Entonces No va No va a ser mucho problema Ah Quisiera que volviera a ver el El Fantasma Pero bueno ¿Qué otra cosa les iba a explicar? Ah Espérate No tenemos Ninguna llave o algo No tenemos llave Entonces ¿Qué quieren que hagamos? Ah Ok 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 Creo que ya sé lo que vamos a tener que hacer Voy a regresar a las habitaciones Que hemos visitado antes Para Para ver si hay un Bú Escondido por ahí Ok Aquí no hay ningún Bú Porque no es una sala Sino una base Más o menos Por así decirse Vamos a ver ¿Qué tal aquí? Sí Aquí hay un Bú Ok Vamos a buscar ese Bú Ok No está por aquí Sensor Indícame No está aquí Va a estar en el cuadro Entonces Ahí está No Es una trampa Ok Entonces ¿Significa que está aquí? No Está aquí Perfecto Ok Sí está ahí Muy bien Tiene 30 No es mucho Digo Hemos visto Anteriormente Los primeros Bú Fueron de De 60 Entonces Esto no es mucho Sí Sí Gracias por seguirme Interrumpiendo Doctor Ok A ver Aquí hay más Bú Ok Y Aquí es donde realmente Se escondía Perfecto Este tiene 50 Ven aquí ¿A dónde vas? Ah sí Lo que se me estaba olvidando Decir No es necesario Atrapar a todos los Bú Para completar el juego Simplemente necesitamos Creo que 35 O 40 Bú Ah Pero Capturar a los Bú Cuenta como Este Como Completar el juego Al 100% Entonces Sí voy a sacar A todos los Bú Porque Además de ser Fácil Digo Es muy fácil Pues Podemos hacerle Como un poco De relleno al juego Ok Vamos a revisar todo Para que no nos Den trampas Sí Miren Ahí está la pelotita De Bú Ok Aquí no es Se transportó No Luigi Te saliste Felicidades Luigi Acabas de ser Una tarugada Una tarugada Y entonces ¿Dónde está? A ver Si no está aquí Si no está aquí ¿Está en el espejo? Aquí Ya te había dicho ahí Ok Como sea No 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 ¿Crees que porque me golpeaste Ya terminaste? Tarado Muy bien Sí 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 Gracias por seguirme interrumpiendo Como pueden ver Ya llevamos 5 Ok Ya encontraste 5 de los Bú Bla 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 Sí Ok Gracias Gracias por seguirme Perder el tiempo Ok Llevamos 23 minutos Creo que hasta aquí Le vamos a dejar el video chicos Bueno Sí Le vamos a dejar hasta aquí el video Ok chicos Pues en el próximo episodio De Luigi's Mansion Continuaremos investigando Nuestra mansión Para poder Regresarla a la normalidad Y pues Seguiremos capturando Más fantasmas Y más bugs Bueno Creo que en el próximo episodio Seguiré capturando aquí Los bugs De estas habitaciones Y bueno pues chicos Si te gustó este segundo episodio Pues ayúdame con una manita arriba Si te ha gustado todo lo que has visto Suscríbete Y si De verdad te ha gustado muchísimo Lo que has visto Si ya estás suscrito Si ya diste muchos likes Te puedo pedir un favor Agarra el video que más te haya gustado El que más haya merecido El like que le diste Agarra ese video Y compártelo Ya sea en tus redes sociales Ya sea que le digas a tus amigos Lo que pasa es que vi un video De un vato bien retrasado Lo tienes que ver Entonces por favor chicos Compartan los videos Y bueno pues eso es todo Por este episodio Así que nos vemos En nuestro siguiente episodio Como sea No sé Nos vemos Cuídense mucho Yo los quiero Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!